Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo mi propio parque parkour Papá, ¿cómo estás? Vengo a hacerte una visita súper rápida porque acabamos de llegar de Madrid Pero es que en un par de horitas como mucho Esperamos a ver, si te vas de tour, ¿qué haces aquí pensando en ir a ver el parque? A ver, es mi parque, tengo cariño a Troya, tengo cariño a Bloque Joey quiere saltar, quiere probarlo y tenemos un par de horitas libres Digo, para estar un par de horitas, saltar en el sofá Joey, pues vamos a un rato, ¿no? Bueno, yo he pensado que... Yo he pensado que iba a estar descansando en un sofá, agústico Porque te esperas un tour que no vaya de mucho burro, mucho trabajo También, también es verdad Así que nada, no vamos a construir nada La idea es que Joey reaccione al parque, que saltemos un poquito más Y nada, vamos para allá Bueno chavales, ya estamos llegando al parque Sí, está Troya ahí, ¿no? Sí ¿Dónde? Es que estoy viendo algo muy raro Esta es más baja, ¿eh? No, no, ¿la has reventado? Está tumbado, ¿tiene un agujero? Loco, la han hecho un... Nooo, hombre, nooo En serio Acabamos de llegar No me puedo creer esto, tío No me puedo creer esto, tío Está construido esto, tío Pero es que encima, no es que hayan venido para lo que hayan remitado, es que hayan venido para romperlo Pero que, mira, lo han reventado allí y ya está, o sea, a mala hostias Los neumáticos ni lo han tocado, ¿sabes? ¿Por qué no estaban terminados? ¿Y esto para qué? ¿Qué es lo que consigue con ellos? Yo no lo entiendo Dios, o sea, estoy súper rayado, tío Ya, a ver, te quería, digo, que yo voy a ir a reacción al parque Vaya reacción Y esto no han podido romperlo más porque no se ha podido, ¿no? Realmente Es que el cemento está aquí pegado arriba todavía Pero nada, nos cuesta mucho trabajo Y lo han roto ya lo suficiente como decís, ya no vale Esto que han hecho, coger un pedro a lo grande y reventarlo, ¿no? A mala hostia, tío Si rompen el cemento, la madera lo tienen más fácil Pero yo lo que no me explico es el motivo ¿Para qué? ¿Quién gana con esto? Vamos, no lo entiendo La gente, pues ya sabes que... Pero esto sí que no me lo esperaba, de verdad Es que encima, chavales, vosotros estaréis viendo esto más adelante Pero es que todavía no hemos subido ningún capítulo por esto mismo Porque nos daba miedo subir algo Y que la gente viniera a romperlo Pero yo pensaba, joder, parece una construcción guapa de cemento, ¿sabes? No son dos ladrillos que, bueno, que te lo puedes tomar a cachondeo Había mucha gente que se reía del parque Un parque, un parque, un jojo, no sé qué Pero esto ya de verdad que, joder, he estado un montón de horas de trabajo Un montón de esfuerzo y un montón de ilusión Pues sí Es que no solamente el trabajo Es que hay que ir a por los pales, transportarlo, llevarlo a casa Comprar maquinaria, cortar la madera Tornillos, el trabajo que se le echa Luego traerlo aquí, montarlo, hacer cemento La arena O sea, es mucho, mucho trabajo Estoy flipando, tío O sea, es que estas cosas me desmotivan a una manera increíble La última vez pasó eso y dijimos Venga, no pasa nada Han hecho la gracia Pero esta va a estar súper currado Es cemento Además, es que os prometo que romper esto Que es difícil O sea, que han tenido que estar un buen rato aquí reventándolo Todo para romper una capa del bloque Porque es que no pueden romper más Porque esto es puro cemento, tío Es que parece que le han metido un disparo, tío O sea, se han cargado a troya Lo malo es que esto ya que por mucho que queramos innovarlo No podemos hacer nada O sea, si ni hemos subido nada Y ya han venido a romperlo otra vez Pues sí La verdad es que te quita la gana de trabajar Porque esto tiene, ya te repito Que tiene mucho, mucho trabajo Y era solamente el comienzo Porque yo tenía pensado hacer muchísimas, muchísimas más cosas Si antes de subirlo ya lo han roto Pues imagínate si piensa hacer más cosas Y añadir más Es que además, chavales, que esto está muy lejos de todo Es que está lejísimos Hay que venir aquí con ganas Pero yo lo que no entiendo es para qué Es que no lo entiendo Habrán sido dos críos Que no tenían nada más que hacer Porque hay dos que habrán disfrutado haciendo esto Sí, sí, seguro que se rieron Hay cientos de miles de personas que habrían disfrutado Con los vídeos que se habrían originado aquí Incluso podrían venir ellos a saltarlo y disfrutarlo Por supuesto Si veniera aquí a saltar podría haber venido cualquiera Pero lo de romperlo es que yo no lo entiendo No entiendo para nada Así que esto incluso podría haber sido algo bastante más grande En el que podrían haber venido a saltar en algún momento Pero si el caso es que esto no hemos avanzado A ver, el caso, chavales, que vinimos Grabamos muchos capítulos Nos fuimos a Madrid Yo me fui a Alemania, como ya sabéis Y estuvimos una semana y pico sin venir así Sí Y hemos vuelto Pero es que teníamos un par de horitas rápidas Queríamos entrenar Que yo me dijo Tío, quiero entrenar ahí Y dije Venga, vamos por la mañana un poco Pero es que esto es una desmotivación increíble Tío, es que no sé Es que tío, es que Esto es una locura O sea, esto han reventado como han podido Lo han tirado al suelo Venga, suficiente Siguiente Tío Y lo peor no es que lo hayan roto Lo peor es que Aunque tú decidiera volverlo a arreglar Está claro que van a venir o van a volver Es que no hay forma de evitar que esto pase No entiendo Pero yo lo que no entiendo es el motivo O sea Ni lo vas a entender Ni lo vas a entender Porque no lo hay Simplemente La gente es gilipollas, tío Es que no hay otra cosa Es que de verdad Lo que es que no hay forma de evitar que esto pase No, claro, es que no hay manera O sea, no vamos a pagar un guardia de seguridad Que esté aquí 24 horas vigilando esto, tío No podemos cerrarlo con verjas ni nada Pero da igual Le van a saltar igual Es que no hay forma Es que al estar en mitad de la nada Están a su ancha Nadie va a vigilarlo Nadie le va a decir nada A veces es que vengamos otra vez Estás todavía vigilándolo Pero no es plan, ¿sabes? Bueno Pues ya está Se acabó la serie, tío Ahora tienes que pensar en lo que vas a hacer En otros sitios Porque vamos, aquí esto no tiene futuro Lamentablemente Hemos hecho todo lo que hemos podido Eso sí, hemos trabajado Yo he currado Que estando de vacaciones No veo la cantidad de horas Es que también me da caro conciencia por ti Porque mi padre No, no Ha currado Y se ha involucrado De una manera Brutal Y esto también con ilusión Disfrutándolo No, yo sabía que esto podía pasar Y yo te he metido prisa Para grabar los vídeos En cuanto estaba construido Para que se quedara grabado Entonces Lo que vais a ver a continuación Esas grabaciones ya estaban hechas Pero Por eso yo quería que se hicieran Con antelación Porque esto podía pasar Y de hecho ha pasado Claro, yo me imaginaba Que a lo mejor con el tiempo Al subir los vídeos Y lo vi a mucha gente Pero no sin subir nada Es que no hemos subido nada todavía Ahora mismo Cronológicamente Ayer subimos el vídeo En el que Johnny se hace la herida Bueno, la herida Se abre la pierna Y le pone la grapa Vamos por ahí O sea, no hemos subido ningún capítulo Por eso mismo Para evitar que la gente Que subiera esto Pero tío, es que es tristísimo Es que es tristísimo El primero se sube mañana Claro, mañana subimos el primer capítulo El primero En el que se hace esto Bloque y Troya, tío Bueno, pues está claro Hay otros frentes Otros caminos Que se pueden seguir Pues ya está Este de luego Pues si no se puede Porque hay dos energúmenos Que no quieren Pues ya está Pero que lo sepa muchísima gente Que es por culpa de esos dos o tres Que no Es que lo que no sabemos Si son dos personas en concreto Que hacen la gracia Yo estoy completamente convencible Que son Dos Son dos o tres A ver, los que lo rompieron En los últimos años Yo sé quiénes son Son dos críos de la alquía De 14 años Pero no creo que Si da igual El caso es Lo que hay Ya está No le den más cuenta Qué desmotivación, tío O sea Vaya manera de empezar el tour, tío Aún no lo hemos empezado Claro, pero empezamos ahora En breve Y veníamos súper motivados El tour A probar el parque Y lo empezamos De espaldas contra el suelo Hay que tener ganas, tío Es que hay que ser desgraciado, tío Te lo juro, eh La gente de verdad que Bueno Bueno, chavales Esto es una desmotivación absoluta Yo soy una persona Que siempre lucha por sus sueños Tiene un objetivo Y pelea Y pelea Y pelea Pero esto Por mucho que peleemos No sé, chavales Me gustaría que Es que no sé Este proyecto Es que no lo quiero abandonarte Proyecto que no quiero decir Se termina la serie, ¿sabes? Pero Aquí en esta montaña No se puede hacer nada No podemos vallarlo Aunque lo vallemos Y sea una pasta que flipa Pueden venir igualmente No podemos contratar seguridad Para esto, tío Es que Así que No sé, chaval Me gustaría que pusierais O sea, si queréis Esto cuesta trabajo Hacerlo Y el agujero Que han hecho aquí Y levantar la tapadera Que llevaba cemento Llevaba cemento Y tornillos No clavos Esto es que Lo han hecho Con mucho esfuerzo Para colmo Se han tirado aquí un rato Que no es alguien Que ha tropezado aquí Y saca ahí A mí me sabe mal, chavales Porque sacamos un cupón De parque Para que pudiese apoyar El proyecto Contar vuestras compras De la ropa de LR Y que todo será para el parque Y que no quiero abandonar el parque Así que Yo propongo que Vamos a tocarle un par de vueltas Porque no sé cómo hacerlo Pero en la montaña No se puede seguir Si queréis que Sigamos luchando de la serie De alguna manera Algo se me ocurrirá Ahora mismo estoy un poco Un poco espeso Pero si queréis Continuamos con la serie De alguna manera Que ya veremos cuál es Apoyar muchísimo este vídeo Reventar la bandeja De comentarios apoyando Reventar el botón de me gusta Que había aquí un apoyo Impresionante Que la última vez Tuvimos un apoyo increíble Y eso me motivó A intentarlo de nuevo Y ahora sí Un montón de apoyo Lo intentaremos de nuevo Pero aquí no Aquí no Que tío Yo a Troya Es que le tiene cariño De verdad ¿Sabes? Pues que yo no llego a usarlo Es que cuando le pones nombre A las cosas Le coges cariño Tío Le coges cariño Yo a Troya Le tenía cariño Joder De verdad Es que La vimos nacer Que cabrón Que también Bloque primero Bloque primero De su nacimiento Yo he echado de menos a Troya Tío Pues nada chavales Eso Espero que lo veáis muchísimo Si queréis ver que es lo que pasa con esto Todo el mundo Suscrito al canal Todo el mundo Las notificaciones activas Y por supuesto A bajo Vídeos youtubers No puedo subir ya pronto Por este tema Pero sí me instarán Porque estáis viendo historias Diciendo definitivamente Que es lo que vamos a hacer Así que si querías Sabes que es lo que hacemos Vete a mi Instagram Sígueme Y nada papá Ven aquí Muchísimas gracias por todo Me sabe súper mal Que mi padre me ayude En esto tantísimo Y que el resultado sea tan triste Tan triste Hay que estar en las duras Y en las maduras Se llama así Yo estoy contento Porque sé que lo hemos luchado Yo me lo he pasado muy bien construyendo Tú me has visto a mi súper ilusionado Todos los días ahí Todo Aunque sea Una mala experiencia al final Pero bueno Por lo menos El proceso Habrás aprendido algo Y Sí, he aprendido, sí Y en fin Y en los vídeos Pues ahí estarán Bueno Hice un entrenamiento muy toro ¿Te acuerdas cuando vine a probarlo? Que entrené muchísimo Eran las 3 de la tarde Hacía un calor de la hostia Pero saltando en todo Y saltando en bloque Es que te motivas, tío Es que es una locura Y tú no querías hacerlo Porque te ibas Y te dije No, no, no Antes de irte Vamos a hacerlo Es verdad que yo me iba a ir a Madrid Porque me tenía que ir ya de ya Mi hijo y padre Deberías probarlo antes Por si acaso Y dije En verdad sí Y lo probé Y me fui al día siguiente Y menos mal Imagínate esto así Sin haberlo probado Se me parte el alma más todavía Así que nada, chavales Tú quieres despedirte ¿Te ha sido algo a los chavales? No, nada Que hay que seguir adelante Esto no puede frenar el curso Lo único es desviar el curso Sí, pero frenarlo no Es que triste tiene esta noche Voy a cortar el vídeo, chavales Y ya está Ya sé ya lo que pasa Muchas gracias por todo vuestro apoyo Que se lo vaya a pagar muchísimo Y nos vemos la próxima Subtitulado por Jnkoil